Máximos 4, esto es un vídeo totalmente real y nos pasó justamente hoy Estoy con la frente tapada porque es que literalmente vais a flipar con lo que me ha pasado en la cara Y también en la maldita espalda Siempre me pasan cosas malas a mí ¡Holo, holo! ¡Mirad mi maldita cara, tío! ¡Tras, tras, ven, 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 ven! ¡Tras, tras, tras! ¡Está otra vez el maldito tío este que hace maldita 20 fotos! ¡Mirad, está haciendo literalmente fotos absolutamente en toda la casa! No me lo puedo creer, pero qué locura, bro, pero es que qué pesado, tío Literalmente, esta es la situación más surrealista de toda mi maldita vida Tengo que ir a buscar a Guillermo urgentemente a hacer algo con este maldito tío Chicos, chicos, escúchame, escúchame, escúchame ¿Sabéis dónde está Guillermo? Un segundo, por favor ¿Sabéis dónde está Guillermo? Necesito, necesito que me digáis dónde está Guillermo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesito que me digáis dónde está maldita Guillermo y os caí en la boca ¿Para qué? Vale, escúchame, vosotros, lo más importante, me cago en la maldita leche, tío ¿Quién deja estas malditas cabezas aquí por mí? Escúchame, no os asoméis Cerrar ahora mismo todas las ventanas, por favor, decirme dónde está Guillermo ¿Para qué? ¿Para no lo digas? Te decimos dónde está Escúchame, vale, ¿os acordáis del tiro este loco de la cabeza que no paraba de sacarnos fotos? Sí Pues está otra vez en la puerta de casa ¿Qué? Pues sí, chicos, por lo cual, decirme dónde está Guillermo porque lo estoy buscando Eh... Está la habitación tuya con Ari Vale, pues escúchame, cerrar todo, no os asoméis Nada, ¿eh? Nada, ¿eh, chicos? Nada, pero nada es nada Ahora vuelvo No te con yo, sofra, acabo con ellos ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! licenses De la chaqueta Ari, ¿qué haces? Juego anda con mi muñeco Bueno, tú estás jugando con tu muñeco y yo tengo justamente este pano ¡Rrrrrrrrrrrr! Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué haces con eso? Bueno, Ari, pues porque a mí, sabes de pequeño, tú abres esto ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Se me ha partido! ¡Maldita cosa de chino! Bueno, Ari, que tengo una noticia súper mega ultra importante súper mega ultra, gente ¡Dónde está, Diye, va! ¿Qué? ¿Sí que? ¡Ole! porque básicamente tenemos un asunto muy importante de estado vale tenemos una para proteger esta casa porque si lleve no podemos proteger esta casa porque si no y dónde está por favor que yo necesito que me lo digas necesito informar y alquesto para que habrá vuelto nos va a esconder que pasa si a ver aria escúchame dame a ese maldito muñeco mira lo que le voy a hacer a tu muñeco si tú no me dices donde está mi y después lo voy a coger y le voy a hacer un esta niña ya no me sirve venga aliancita hasta luego está yendo maldita mente guille ve aquí guille guille escúchame guille 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 izquierda guille ve sabes que está fuera de la casa y tú aquí durmiendo que te acuerdas del tío este que no paraba de sacarnos las fotos en el supermercado y tú a perseguirnos el hombre loco este si esta ahi afuera ahi afuera si te lo juro por mi madre vale que hacemos ya vamos a la policia o que hacemos muy buena pregunta yo he tenido que desalojar absolutamente a todos los niños es que no tengo ni idea que hacer vale vale vamos a calmarnos has hablado con él o algo no que voy a hablar con el guille ve pienso un poco con la cabeza vale no ya ya estoy intentando me echarlo me acabo de levantar vale osea cálmate escúchame eh salimos fuera hacemos algo lo espantamos porque es que no para de hacer literalmente fotos vale pero donde fuera ahi fuera tío ahi abajo lo he visto ahi abajo y nos esta haciendo todo el rato fotos es que no para vale hace mucho rato que esta ahi abajo pues no tengo ni idea vamos vamos abajo y lo vemos chicos esto es super realista no grite 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 no gr a pillar a un chaval, a mí no puedo ya pillarnos ¡Adiós, a un tiro de caja! ¡Otra vez! ¡No grites, no grites! ¿Cómo que haces? ¡Sí, nos haces fotos! ¡Está la puesta de casa y yo no soy un chaval de negramente por ahí! ¡Sí, no hay fotos y todo! ¡Y sobre todo! Cuidado cuando te vayas a duchar que ese chaval está zumbado de la cabeza y te hace fotos Está muy zumbado, Ari, te lo digo en serio Chicos, veníos, 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 veníos ¡Pedalos al maldito muro! Pues no sé dónde está Pero no me has dicho que estaba aquí fuera Al principio yo lo había visto justamente ahí con franela ¡Me cago en la leche! ¿Dónde se ha metido? Lo más importante es tenerlo vigilado Pues no, no lo tenemos maldita mente vigilado Yo lo que sé es que Max está súper nervioso Sí, o sea, siempre que se pone así a mirar es como que porque algo pasa Vamos a ver si está justamente por aquí, de momento no lo veo, ¿eh? ¿Se vea algo? No, de momento no lo veo absolutamente Ok, ¿tiene el coche? No, 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 no sé No sé, pero a ver si se está apagando o algo No, no, es un coche totalmente normal ¡Veis, y salimos! Vale, chicos, vamos a ir con muchísimo cuidado ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas ¿Hola? Hola Venimos a hablar solo Sí, sí, cuidado chicos que hay en el coche Hola, 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 hola ¿Estás por aquí? No, no hay absolutamente nadie, hermano ¿No? ¿Qué hago en la leche? ¿Dónde se ha metido este tío? Vale, o se ha ido justamente para allá o se ha ido justamente para allá A ver, a mí me cuadra más que se haya ido para allá porque él se puso ahí con la silla, si os acordáis Es verdad Sí, sí que es verdad que el otro día se puso justamente ahí en la silla por lo cual a lo mejor está justamente por ahí Es que sigue todo esto Pero es que no tengo ni modo ¡Chicos! ¡Está ahí! ¡Chicos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡CORRE! 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 ¡COR Palo, un malito palo Coge, coge un palo Coge algo, Guille Una piedra, yo una piedra Yo no quiero nada, yo a puñetazo Como lo veo le meto un pedrazo, eh Hola Vale, chavales No hay absolutamente nadie, me he cago en la leche Yo, yo Real diría que nos vayamos, eh Esto es enorme, ¿cómo vamos a encontrarlo? Vámonos, 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 Real Vámonos, Real, vámonos, Real Mi costilla, mi costilla, me he cago en la leche ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo que me va a hacer fotos en la ducha? Que sí, que te haces fotos, te lo juro Es que a lo mejor ahora te lo encuentran aquí justo calando, es que escapa, está tumbado ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Qué habéis hecho? No hemos hecho nada, me lo apareció por la cara No, la voy así, justo fue cuando tú desapareciste y te empezamos a buscar Y pensábamos que lo había secuestrado él No puede ser esto Sí, es verdad Tú, Guille, quédate aquí investigando, espiando, intentando hacer lo que sea Y nosotros con Fran ahora abrimos, ¿vale? ¿Me quedo aquí solo? Sí, quédate aquí No te vas a hacer nada, estaba en el móvil Vale, estaba en el móvil por si no Sí, sí, sí ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! Vamos, vamos con los niños urgentemente Tenemos que desalojarlos y llevarnoslos a un hotel ¡Ya! Que tengo que salir bien en las botas Escuchadme, esto es un locura No, no sabemos dónde está Vale, escuchadme Cerraros literalmente Nadie sale de absolutamente ningún lugar Vale, punto, pelota Esto es lo más serio de lo que vosotros Lo que yo quiero es que os tranquilicéis Por favor, os vayáis todos Tranquilamente a mi habitación Vale, pues yo estoy aquí escondido En un sitio súper raro Que la verdad que es que me podría hacer algo Este maldito tío Porque seguro que se sabe todo el parque de memoria Así que voy a ir a investigar Donde he ido antes con Arte y Fremela A ver si encuentro alguna pista o me lo encuentro Y le arrebiento la cabeza Porque yo no quiero que nadie moleste a los niños Y menos a mis amigos ¿Qué pasa, Arte? Iros a mi habitación, por favor Y para quienes se los salen, ¿vale? Y cuidado con el pasillo porque hay ventana aquí Os pueden hacer una foto agachados Con el mundo agachados Oye, espera Vamos, vamos Me acabo de describir el tío de las fotos Vale, vamos a ir con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos a investigar por aquí un poquito Vamos a pasar rápido por aquí Está todo reventado tío Y si es este maldito tío que está rompiendo nuestras cosas La verdad que como me haya hecho una trampa o algo Estoy aquí solo sin ayuda de nadie Vale Por aquí No hay nada Mierda, piensa que lo que está ahí Creo que está ahí, acabo de ver como los tejanos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a calmarlos No sé qué hacer No sé qué hacer si llamar a Arte y a todos o encargarme yo Sí No, 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 no Corda ¿Fuera vídeo real? No, 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 sí Me estás vacilando No, no, real Vale Venga, aquí llevé ya Y leemos lo que ha puesto Porque no me sale Me cago en la maldita leche Y sigue con la maldita cámara Pero voy a ir a poner Me da igual, me da igual No voy a avisar a nadie Porque creo que puedo con él Así que 3, 2, 1 ¡Ey! ¡Ey! ¡Que te estoy viendo! Tú, ver aquí ¡Ver aquí! ¡Maldita rata! ¡Ver aquí! ¡Rata! ¡Hostia! ¡Me cago en la leche! Vale, creo que lo que voy a hacer Es llamar a Arte corriendo Vale, estoy de por el caminito de ahí Estoy con el maldito camino de ahí Vale No sé llamar a Arte Y a ver qué dice Como puedes ver Estoy llamando a Arte A ver si me lo cojo Y le voy a decir que el tío está aquí A ver si puedo medir a ayudarme Porque es que no puedo correr Entre las botas de montaña que lleva Yo llevo la cámara con el micro Y pesa un montón Es que es imposible pillarlo ¡Arte! ¡Arte! ¡Dime, dime! Escúchame Que está aquí el maldito tío Que lo acabo de ver ¿Qué dices, bro? ¡Te lo prometo! Estaba donde estábamos antes Vale, escúchame Vete a casa, vete a casa Esperamos en la puerta Es que no puedo dejarla abandonada a los niños Vale, vale Que vamos a ir la puerta Por si pasa algo, ¿vale? Sí, vete, vete Vete, vete Vale, yo voy así Que no me venga nadie Vale, hasta ahora, hasta ahora Vale Vamos a irnos corriendo Porque me cago en la maldita leche Vale, la verdad Había hecho un corte Porque me está yendo a casa Y para poder correr más Porque no creo que me siga este tío Pero es que acabo de llegar Donde estaba antes O sea, que estaba aquí escondido Es que hay un montorazo De petardos aquí en el suelo No sé por qué Quiere tantos petardos Voy a dejarlos aquí Porque a lo mejor no son de él No tengo ni idea Así que no voy a tocar nada Me voy a ir No lo quiero cabrear más Vamos a ir a casa Y vamos a estar todos seguros ¿Acaso bajé rápidamente A recoger a Guille a la puerta Por si le pasaba algo? Guille tenía muchas ganas De pegarle al maldito cerdo Del hombre loco Al final lo convencí Para subirse arriba Para revisar los mensajes Y esto fue lo que pasó Pues ya estoy justamente con Guille Y fíjate Me ha escrito el maldito tío Hola Arda Ahora soy tu mejor amigo Tengo muchas fotitos tuyas Me cago de chile Que venga aquí Y le reviento la cabeza Vale, Maximo Squad No tengo ni idea De dónde ha sacado Mi maldito teléfono Es que no tengo ni idea Es que no sé qué contestarle, Guille Pues dile que venga a casa Que venga a casa enseñando en la foto Voy a ponerle Ven a casa y vamos a hablar tranquilamente Sí, tranquilamente A ver, Guille Ve, es que no hay otra Si no, no va a venir Ojo A lo mejor ya estoy por aquí Haciéndote más fotos Me cago en la leche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tranquilízate, tranquilízate, Guille Vamos a seguir hablando ¿Dónde estás? Y vamos a hablar sin problema A lo mejor no se está viendo Desde cualquier sitio ahora Ya, pero Guille Es que si no, ¿qué hacemos? Lo más importante Son los niños Pues que venga Ven, si me están viendo Ven, ven aquí Ya te estoy escuchando Habla, hola Ven Yo creo que no los estás Escuchando para nada Es imposible Está todo cerrado No, no creo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo creo, bro Son las fotos del otro maldito día Son las fotos del otro día Yo en el maldito supermercado Ahí con Franela Olo, nosotros justamente ahí Ven, que salgo yo ahí No me lo creo, no me lo creo No, mirad Es que son absolutamente todas las fotos Estoy flipando, chicos Estoy, pero, pero Flipando, flipando al máximo Mira qué fotos más bonitas Y se ríe el tío ¿Qué hacemos? ¡Por reventarlo! Guille, escúcheme, tranquilízate Vamos a hacer Necesitamos hacer que venga el tío Vente a la puerta de casa Dile que tenemos una sorpresa para él Dile a tu amigo el gorila Que no sea tan valiente Si, será él el más valiente Ahora detrás de la pantalla Chill, tranquilicémonos Voy a enviarle un audio Escúchame, tanto que dices Que Guillebeno es valiente No ha sido valiente tú tampoco Cuando te has ido corriendo, eh, payaso Ven aquí, da la cara Vamos a hablar tú y yo Se nos está hiriendo de las manos, chicos Ven tú solo, valiente Que con tus amigos lo somos todos ¿Me lo está diciendo a mí? ¿En serio? Hombre, si te lo está diciendo a ti ¿Ves? Que lo vas a reventar también Sigue un pringado Sigue un pringado, sí Tengo fotos de tu novia No me lo creo, no me lo creo No me lo creo ¿Pero por qué no cierras la persiana? ¿Qué fotos? ¿Qué dice este tío? ¿Qué dice este tío? ¿Es esto dentro de casa? Que a lo mejor hay cámaras aquí dentro de casa Unos que me gustan No habrá pillado a Natalia rollo desnuda Pues a lo mejor sea A lo mejor ha entrado aquí dentro de casa Y ha metido cámaras por todos sitios Por eso no se está viendo La casa también me gusta y tu perrito No, como toque a Max Como toque a Max, sí que le voy a tocar yo la cabeza A ver, espúchame, Guillermo Creo que lo que tenemos que hacer Es literalmente Coger y literalmente llevarlos Absolutamente todos los niños a un hotel A ver, eso es buena idea Porque si no Nos va a estar investigando A ver, espúchame Quédate justamente aquí en el ordenador Vigilando absolutamente todas las cámaras Y yo voy con los niños ya Pero yo también tengo que ir justamente agachado, tío Es que me cago en la manita leche Agachate, 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 agachate Vente, 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 vente Chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Un aire, un aire, un aire Dejad las putas persianas, tío ¿Qué hacéis? A ver, sal de ahí, tío Escuchadme Hoy no vais a dormir aquí, ¿vale? Hoy no vais a dormir aquí ¿Dónde? Hoy os vais a la máxima producción He cogido un hotel, ¿vale? Ahí estaréis muchísimo mejor, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Hasta no dormir aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Tío, tío ¿No te enteras, tío? Que no estaba haciendo fotos Es serio, coño Vale, escuchadme, chicos Lo siento muchísimo Pero hoy no vais a dormir aquí Vais a iros a uno Y vosotros, no Yo me quedo aquí Sergio, tú no te vas a quedar En ningún lado Tú te vas a ir a casa de tus padres Y vosotros tres Os vais a ir todo el mundo A un hotel ¿Vale? Vais a estar con la máxima producción Y ya está Nosotros nos vamos a quedar aquí Vamos a intentar llamar por la noche a la policía Y ya está, ¿vale? Por lo cual, chicos Es lo que hay Es lo que hay Bueno, que lo hacemos por vosotros Ya, tío Yo no me quiero ir a la noche Ya está No hay Tú callas y vas a hacer lo que yo te digo Sí Venimos rápido Vamos por la noche Entonces ¿Cómo cuánto tiempo tengas a quedar aquí? Eh, el tiempo que sale Vale Nos vamos a quedar aquí tranquilamente Vamos a ver qué es lo que pasa con el tío Es que ya está, ¿vale? Agachados, agachados Vamos todos, todos para allá Todos para allá Rápido, 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 vale Vale Se los van a llevar justamente En este coche Vale, cuidado, coche Chicos Voy a hablar ahora con Marco Que es el que los va a llevar Así que nada Qué locura, tío Voy aquí Y ya he elegido justamente este arma Y tenemos aún varias armas Para elegir para, yo que sé Para asustarle, para lo que sea Tenemos aquí un pasillo entero Lleno, 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 lleno De literalmente cosas que podemos elegir Para defendernos ante él No, esto es una maldita locura Soy una guadaña de la muerte Y yo voy a elegir justamente esta pequeña sierra ¿Vale? Por si acaso Porque es que tampoco podemos elegir armas muy grandes Porque como nos hago una foto, Guille Es verdad La habremos cagado muchísimo Por lo cual hay que ir con cosas en plan rollo súper pequeñas Para yo que sé Para guardárnoslas aquí En plan rollo La, 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 la Y de repente sacarse Y decir, guacha Como nos hagas otra foto Te cortamos la cabeza Bueno, a ver Obviamente no, no le vamos a cortar la cabeza Pero al menos que se lleve el susto Vamos a comprarlo Vamos a irnos directamente a casa Y vamos a quedarnos en la puerta Simplemente para esperar Si viene o no viene a tirar petardos Vamos a estar esperando Simplemente hasta que venga el tío Es que no tenemos otra opción Si, si no viene, ¿qué hacemos? Nada, Guille Es que hay que patrullar hasta pillarlo Porque es que el tío es muy peligroso Y después ya iremos a por los niños Yo no lo veo, claro Chicos, yo me voy a sentar justamente aquí Y que pase lo que tenga que pasar Ya está Me lleve un coche súper raro, tío ¿Por qué pasan tantos coches? No sé, además pasan súper mega lento ¡Usted ya! ¡Hoy! ¿Me he escuchado? ¡Me cago que lo he escuchado! Vale, ¿de dónde ha venido, bro? Viene donde está el tío Vaya Viene de allí de la derecha ¿Dónde? 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 De allí de ahí al final ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De allí de ahí al final? Sí, mira, ahí ha estado uno saliendo ¿What the fuck? ¿De dónde? Ahí, ¿no lo ves? En medio del bosque No, 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 yo no veo absolutamente nada Es que no veo a nadie ahí Bueno, no estoy entendiendo nada, tío Yo ya te he dicho antes que había alguien con petardos Chicos ¡No! ¡Míralo, míralo, míralo! Está justamente ahí ¡Culo! Vale, está, vale Es, es, es la hora, es la hora ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Sigue a por él! Tranquilo, no, simplemente vamos a hablar con él Hola Hola ¿Tú escúchanos? Eh, ven, ven aquí Vamos a hablar Vamos a hablar, vamos a hablar Solo a hablar ¿Qué, está tirando petardos? ¿Qué, está tirando petardos, bro? Vale, si vamos corriendo por él Ya gusta si la cuchillamos Mira, es que está tirando ahí maldita metió petardos, tío No tiene puro sentido, tío Vale, ¿qué hacemos? Tío, deja el maldito arma, déjalo, déjalo ¿Cómo voy a dejar el arma si tiene petardos? Disculpa, ¿podemos hablar? Solo a hablar Solo a hablar Vamos, solo a hablar Venimos solo a hablar Tú eres el que ha venido por la maldita mañana Deja de tirar malditos petardos Deja de tirar malditos petardos Deja de tirar malditos petardos Vale, vamos a hablar y ya está, tío Yo guardo esto Tú guarda los malditos petardos Es que nos está tirando Es que nos está tirando Es que nos está tirando petardos Vale, ¿podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Eh? ¡Corre, corre, corre! Me cago en la maldita leche, tío Vale, ¿podemos ir a por él ya O vamos a seguir haciendo aquí el tonto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos a hablar Ya está, voy a... Mira, voy a dejarme hablar más ¿Te piensas que tengo miedo a esto? ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ya está, ya está Calma, vamos a hablar Vale, vamos a hablar Ya está, calma Vamos a hablar Espíjame, vamos a hablar tranquilamente ¡Dime, dime, dime! ¡Holo, holo, holo! Reaccioné un poco tarde Porque básicamente al principio Sentí como un pequeño pinchazo del petardo Pero un segundo después Empezó a quemarme la espalda muchísimo Por eso reaccioné un segundo y medio Dos más tarde Bro, ¿qué le ha dado? ¿Qué le ha dado, bro? ¡Eh, vete de ahí! Bro, bro, ¿qué le ha dado? Guille, Guille, para, no te acerques ¡No te acerques, Guille! ¡Carta, bro! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo! ¡Holo, para, 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 para! Está chorrando sangre, bro Está chorrando sangre, bro Vale, vale, vale Me ha reventado la espalda ¿Puedes levantarte? No Vale, calma, calma, calma Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, la casa, por favor Calma, calma, calma ¡Vamos para casa, por favor! Tira para la casa ¡Corta ya, hermano! ¡Vámonos ya! No, fuera de la casa El tío se ha pirado, ¿no? Sí, se ha pirado No lo veo yo, al menos Yo soy inmediatamente en la sangre, tú A ver los dientes, bro ¡Vámonos, vale! ¡Corta ya, al final! Bro, me cago en la leche ¡Corre, corre, corre! Se ve la boca a... ¡Agrigulce, bro! Claro, sangre, pero cálmate No te impide herida ¡Chicos! ¡Mira! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Voy la maldita! ¡No, por favor! ¡Tira! ¡Pasa, pasa! ¡Cálmate, ya está, ya está! ¡Mira mi maldita cara, tío! ¡Calma, calma! ¡Ya te he dicho que teníamos que seguir pegando una panita! Por favor, llame Vale, cálmate, cálmate, cálmate ¡Ah, se me ha arreglado la cara, bro! ¡Cálmate, ya está! ¡Ya está! ¡Tira aquí, aquí, aquí! ¡Ya está, calma, ya está! ¡Calma, calma, calma! ¡Ahhh! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Quíta esto por favor! ¡Quítate la ropa, quítate la patita ropa! ¡Corta, cúlmate! ¡Y mi espalda, y mi espalda! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Corta! Buse un pijama, me quité la camiseta Y Guillebe empezó a curarme la espalda